Encontrarnos en estos jardines del Alcázar, del castillo de Chapultepec, evidentemente nos recuerda toda la historia que ha sucedido en este lugar. El castillo de Chapultepec fue marco de la batalla de los niños héroes, después también el imperio de Maximiliano, ese efímero imperio, o la vida de Porfirio Díaz y un sinfín de acontecimientos históricos de esta ciudad que cada vez que uno la visita pareciera que no puede uno dejar de venir. Y una mujer que ha despertado siempre mucha curiosidad es justamente una de las habitantes de este castillo, Carlota de Habsburgo. Pero más allá de ese mito, más allá de lo que ya se ha dicho una y otra vez, recordemos la mujer de carne y hueso que vino por dos años a una de las aventuras más absurdas que puedan existir en la historia. Nos hemos centrado mucho en esa vida romántica de Carlota, jovencísima, casada, enamorada del archiduque Maximiliano de Austria, y ella siendo la hija de también un rey, 17 años, el otro 25. Esa historia está un poco más conocida. Lo que no nos detenemos a pensar es que ella fue educada por su padre para gobernar y esa es la oportunidad que tendrá aquí en México cuando son invitados supuestamente por todo México para tener una monarquía. Tendrá oportunidad de poner en práctica esos conocimientos porque ella era políglota, sabía de política, de historia, de diplomacia. Ella será quien se encarga prácticamente de ese despacho, de ese efímero imperio mexicano. Esta es la vista que vieron durante esos dos efímeros años que dura el imperio, los archiduques, aquí en Reforma, porque esta avenida, la avenida, el paseo de la Reforma, será trazada por ellos, el paseo de la emperatriz y el emperador. Todo terminará muy mal porque la república será restaurada en 1867, tras ser fusilado Maximiliano en el Cerro de las Campanas. ¿Qué pasa con Carlota? Carlota terminará sus días 60 años después en una longeva vida en Europa, recluida en otro castillo, un castillo la ven a hacer. Este castillo vio ese efímero sueño y morirá finalmente a los 87 años en un castillo en Francia. Y estamos ya aquí en el estudio realmente con una compañía maravillosa porque nos acompaña la doctora Erika Pani, investigadora, profesora del Colegio de México y especialista en este tema que nos gusta tanto, que pareciera que conocemos también a Carlota. La sentimos incluso mamá Carlota, hubo una canción en su época, tanto se ha escrito sobre ella, tanto se ha dicho de ese segundo imperio fallido en nuestro país. Maximiliano y Carlota los sentimos tan cercanos y sin embargo no conocemos a profundidad a esta mujer tan interesante de ese siglo XIX y de esa corte en Bélgica, hija, única hija de un Leopoldo I de Bélgica, que la educará como si hubiera educado a un hombre. Erika, cuéntanos de este personaje. Sí, bueno, Carlota, creo que tanto ella como Maximiliano, al hacerlos mexicanos, también los hemos hecho un poco a nuestra imagen y semejanza. Entonces queremos que sean románticos, queremos que sean... Y Carlota es un personaje muy interesante, una mujer muy inteligente, una mujer muy preparada. Es cierto, es una princesa, los príncipes eran educados de manera muy esmerada. En el caso de Carlota, con los idiomas, con la historia de Europa, de sus propias casas, de las dinastías, de las casas reinantes que los rodeaban, Carlota recibe una educación, yo diría, todavía más esmerada porque su papá, viendo que la niña es una mujer tan inteligente, una chica muy seria, hubiéramos dicho hoy, también estudia el arte de gobernar, estudia... La diplomacia. Sí, 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 es una niña muy estudiosa, muy aplicada y muy bien formada. Bélgica es un país que se independiza de los Países Bajos. En 1830, de manera, digamos, particularmente bien estructurada y bien pensada, ¿no? Es una región donde la población no es holandesa, son balones, son falamencos. Hay, industrializada, con una economía realmente muy dinámica, cierto descontento con el gobierno de la familia Orange y que hay, ¿no?, estos brotes de descontento y un día saliendo de la ópera en Bruselas, después de haber visto, ya sabes, la ópera en el 19, esta forma de expresión artística tan ad hoc al nacionalismo, ¿no? Absolutamente, sí. Entonces, salen muy emocionados de la ópera y deciden que hay que buscar la independencia y se unen a estos grupos, digamos, revoltosos. Hay, digamos, acción militar, pero realmente es un país que consolida su independencia, recibe el apoyo diplomático, el compromiso tanto de Inglaterra como de Francia de apoyar su existencia y es una monarquía que surge, podríamos decir, de la nada, ¿no? Y esa novedad, Erika, digamos, en estas cortes, imaginemos bien allá de los Habsburgo, vamos a hablar ya del consorte de Maximiliano, hermano menor de Francisco José, el emperador, cuando, después de haber vivido Maximiliano una juventud, pues, como debía de ser, porque le gusta muchísimo viajar, él es, digamos, una carrera de marina, la que va a perseguir, tiene dos intentos amorosos, el primero no lo acepta muy bien Francisco José, el segundo será una tragedia personal, muere la hija de Pedro I de Portugal, él enamoradísimo de ella, incluso parecía que se iban a casar. Esto es lo que pasaba en la vida de Maximiliano. ¿Cuándo se encuentra allá con Carlota, una jovencita de 16 años, en una visita que Francisco le dice, ve a Bélgica? Y no dejamos de ver, claro, ella queda prendada de este joven apuesto, y esto que nos muestra también la historia, ¿los Habsburgo veían un poco por debajo a la corte de Bélgica? A ver, yo creo que Los Habsburgo, el gran imperio terrestre, multinacional, multilingüe, con esta, digamos, la alcurnia de venir de Carlos V, el primero de España, yo diría que de cierta forma ven para abajo un poco al resto de Europa. Pero también hay que decir que si bien el reino de Bélgica es una especie de experimento político novedoso, muy moderno en ese sentido, mientras que ellos son el imperio, digamos, fincado en la tradición más arraigada, es una mujer que tiene un linaje importante, es su padre, es un príncipe alemán, de esos que había muchos, pero pues estaba muy bien porque eran muy buenas familias y podían combinarse con otras casas reales, que iba a ser el príncipe consorte de Inglaterra. Claro. Y que tiene la reputación de ser un hombre sabio, de ser un buen gobernante, incluso de ser un hombre a quien hay que buscar para que dé su consejo, que tiene una visión del continente, que tiene una visión de la política que vale mucho la pena. Por otro lado, es nieta de un rey que ha sido derrocado, que es Luis Felipe de Francia. Luis Felipe de Francia es un Orleans, un Borbón, entonces no, digamos, el sentimiento que inspira Bélgica, pequeñísimo país recién nacido, frente al imperio Habsburgo, se puede decir que, digamos, hay una falta de proporción, pero no es ese sentimiento de desprecio, creo que incluso, podemos usar la palabra desprecio, que siente con Napoleón III. Por supuesto. Ahora, también tiene una cosa la corte de Bélgica, y es presupuesto, dinero, económicamente, Leopoldo puede ofrecer a Carlota una magnifica dote, también hay mucha especulación que si realmente Maximiliano no la quería, estaba muerto de amor por la fallecida novia, y sin embargo, como que es lo conveniente, efectivamente, prima de Victoria de Inglaterra, Carlota finalmente sí tenía ese linaje que nos comentas, Erika, y tenía dinero. Leopoldo hará algo muy inusitado, no estoy segura si el dato es correcto, se casan por bienes separados, algo también muy moderno que no se utilizaba en esa época, pero la dote le alcanzará a Maximiliano para construir ese sueño de Miramar. Sí, y bueno, yo creo que ahí también habría que decir que los matrimonios reales a veces podían funcionar muy bien y podía haber, ¿no?, surgir estos grandes amores, pero los actores involucrados sabían que uno se casaba con quien convenía. Claro. No solo a la familia, sino al, en el caso de Maximiliano, al imperio, en el caso de Carlota, a la monarquía belga. Entonces, si este es una desdicha, el casarte con un hombre que está muerto de amor por otra, que aparte se murió, entonces siempre va a tener esa imagen de perfección, etcétera, etcétera. Yo creo que, y yo creo que en el caso de Carlota, de manera particular, no es lo más importante de ese matrimonio. Lo más importante del matrimonio es que, pues, ella se va a volver una princesa de Habsburgo y van a fundar una familia que tendrá que realizar, ¿no?, cosas, que tendrá que servir, servir al imperio. Por supuesto. Esa personalidad que rescatas de Carlota es justamente el personaje. Ella está educada para gobernar, para servir, para trascender, porque eso sí le deja a Leopoldo claramente, ¿no?, en toda esta instrucción que le da. Más allá de que si fuera un hombre o una mujer, yo creo que ahí sí fue muy novedoso el tema de que Leopoldo le da la misma educación que le da a los otros tres hijos varones. Y ella tendrá siempre esa semilla de hay que aceptar. Cuando Francisco José, ya casados, Carlota y Maximiliano, manda al hermano a esta misión de ser virrey, son los virreyes en Véneto, en la región italiana Lombardía y Véneto, pues, ella está muy contenta por tener ese destino manifiesto para el cual fue educada. Sí, está. Además, son los últimos gobernadores civiles. Sí. Bueno, Maximiliano es el último virrey civil del Lombardo, en un Lombardo Véneto donde hierve el nacionalismo, ¿no? Entonces, es una tarea dificilísima. Sí, sí. Pero hay, digamos, este esfuerzo que se hace desde el trono, digamos, del virrey, de conciliar, de hacer obra pública, de tratar de convencer a esta población. Y ahí te dejo la conversación. Vamos a un pequeño corte, vamos a ver más sobre esta importante mujer de nuestra historia. Regresamos. El derrumbe del imperio de Maximiliano I de la viabilidad del proyecto. Se había decepcionado muy pronto de Maximiliano y de Carlota por ser estos bastante más liberales de lo que se hubiera esperado. Maximiliano no derogó las leyes de reforma del gobierno liberal republicano. No regresó a la iglesia las propiedades expropiadas ni dio marcha atrás en la secularización administrativa, por lo que el nuncio apostólico abandonó furioso el país. Por su lado, Carlota descubrió con gran lucidez el entramado político de su nuevo país, señaló los abusos del clero y declaró que el nuncio y los obispos mexicanos eran sus enemigos y que su marido, con todas sus buenas intenciones, nunca iba a poder competir con el apoyo popular de Benito Juárez. Ciertamente era necesario ir a Europa parlamentar con Napoleón III para intentar convencerlo de que su ejército no abandonara a Maximiliano, rompiendo los convenios establecidos. Ya estamos de regreso con la doctora Erika Panni y seguimos conversando sobre Carlota y daremos un brinco de esa Italia que nos estabas platicando, esa necesidad de servicio, no se da ese proyecto y llegarán a México invitados por estos notables conservadores que juraban que México necesitaba una monarquía en nuestro siglo XIX convulso para llegar tras la invasión francesa de 61-62 ya a nuestro país en 1864. Coronados en la Catedral Metropolitana, llegará una Carlota con un recibimiento gélido en Veracruz, Chinches en Palacio Nacional y nos vamos a situar ya en el castillo de Chapultepec, al que ella le llamaba de Miravalle. Cuéntanos aquí ya esta aventura de México. Bueno, yo creo que se acepta la corona, no esta corona además condicionada, creo que hay el proceso, es un proceso que no necesariamente augura que la cosa va a marchar bien, pero creo que llegan con enorme esperanza Maximiliano y Carlota de que en ese país tan convulso el imperio podrá poner algo de orden. Claro. Y en ese sentido la experiencia de su padre creo es una referencia que sugiere que esto puede ser, puede ser posible. Y aquí creo que otra vez separada la Carlota del mito de la Carlota de la historia, creemos que bueno llega Maximiliano se enamora de 28 mexicanas, tiene a la hija del jardinero en Acapatzingo, pero lo cierto es que hacen un muy buen equipo de trabajo. Hay un momento incluso que Maximiliano considera que el imperio tendría que ser un imperio constitucional y hace una constitución no, o sea, esto de que es muy liberal, no, no es una constitución muy liberal, pero esa constitución está escrita a mano por Carlota. Increíble. Entonces, si nos habla creo, no, se le dice la constitución de Carlota, no necesariamente salió de la cabeza de Carlota, pero sí creo que nos habla de esta colaboración de la pareja imperial con Carlota teniendo mayor consistencia, yo diría que Maximiliano, Maximiliano tiene ideas, Maximiliano le gusta involucrarse, pero también Maximiliano viaja, yo creo que es el primer gobernante que se va de gira y se queda encargada Carlota. Con más firmeza, con más claridad, porque Maximiliano es este hombre que lo exótico siempre le va a gustar a Maximiliano, desde antes de conocer estas tierras mexicanas y cuando se va a buscar mariposas a Cuernavaca o todo esto botánico que le vuelve loco, ella será la regente de alguna forma de facto de este gobierno. Y de facto y de Yure es la regenta y yo diría que sí, que Carlota es más metódica, que Carlota creo tiene una idea más clara de cómo tendría que verse el aparato legislativo, hay que recordar que con Maximiliano colabora un grupo importante de políticos mexicanos que tiene mucha experiencia, que retoman muchos viejos proyectos, pero por ejemplo esta ley de los trabajadores, que regula el trabajo, prohíbe el trabajo infantil, prohíbe los castigos corporales, obliga a los hacendados a tener una escuela, etcétera, etcétera. Sí, la instrucción pública también obligatoria de la primaria. Y ella pone una casa de maternidad, o sea, hay toda una serie de proyectos que tiene ella que lleva a cabo y esta ley que es una ley bastante polémica es ella la que la negocia con el gabinete, ¿no? Entonces, yo diría que sí, que tiene, que tiene, no sé si más firmeza, pero más consistencia, es más, está dispuesta a sentarse y empujar el lápiz o debatir hasta que el asunto salga. En asuntos que a ella le parecían prioritarios, en asuntos que no se esperaban para una mujer, pero incluso de la sociedad mexicana conservadora que los invitan, ella será una desilusión porque la sienten muy metida en asuntos nada más para los hombres. También ella se encontrará con esa animadversión de la corte, de la corte, si podemos llamar, de esa incipiente corte que cuánto durará el imperio, unos meses nada más, pero ella será en este momento también una forma de escapar también a esa vida personal que no se alcanza a consolidar con Maximiliano porque no va a tener hijos con él. se habla de la esterilidad quizá por unas paperas malcuidadas o de una enfermedad venérea por parte de Maximiliano. No son una pareja bien avenida, pero él sí tenía otras mujeres y es aquí donde Carlota se nos pinta como esa mujer controvertida porque por un lado sufre todo eso que las mujeres de México le verían atributos y por otro lado se dedica a lo que no debería de dedicarse. Sí, aunque yo calificaría un poco eso. Es cierto que para las mujeres que luego van a platicar de cómo fue su experiencia con Carlota, de las damas de la corte y de, bueno, Concha Miramón que además tenía una habilidad para encontrar el punto de debilidad en la de enfrente, esta mujer le interesa cómo se llaman las piedras, quiere saber, es una cosa que les parece muy extraño y sí tienen estos comentarios sobre su mente masculina como algo que la va a llevar a la locura. Exacto. Pero las tareas de Carlota, la beneficiencia, la educación, son en muchos sentidos tareas femeninas de cuidado. Y con esta idea acompáñame, vamos a ver una cápsula y seguiremos conociendo a Carlota de Habsburgo ya en México. En febrero de 1869, Carlota, la joven emperatriz de México, es llevada a Laken por decisión de su hermano Leopoldo II. En la aventura americana perdió todo, su esposo, sus sueños, incluso su razón se tambalea. No le resta más que la escritura, toda una correspondencia que relata el descenso hacia la noche. De febrero a junio escribió cientos de cartas para escapar de la pesadilla mexicana, del infierno de su vida. En vano escribió a Charles Loacel, a Napoleón III y a su hermano. ¿Quién leerá estas cartas jamás enviadas? ¿Quién escuchará estas palabras mudas, esta loca desesperación? Carlota escribe a Maximiliano en Laken, Mi Bienamado, una vez que te he recuperado milagrosamente, la Providencia te llevará a estas líneas para asegurarte de mi apego tierno y constante. Mi pensamiento y mi corazón no han dejado de pertenecerte y completarás mi felicidad cuando reciba de ti unas líneas que me probarán que, unidos por el mismo afecto, hemos recuperado la posibilidad material de demostrárnoslo y de gozar de nuevo de su crecimiento. Te envío el pequeño medallón que representa mi mirada de niña. Puedes usarlo con placer y pensando en mí. Es el reflejo de la mirada del alma que no se separa nunca de ti. Que Dios nos bendiga a los dos, que me haga llegar noticias tuyas y cree en mí siempre. Con eterno afecto, Carlota. Ya estamos de regreso y seguimos conversando con la doctora Erika Pani. Erika, ya estando aquí en México, ya en funciones, a veces Maximiliano encargado nada más pensábamos en cosas superficiales, el protocolo de la corte y Carlota en asuntos, como decías, más sustantivos, trazan el paseo de la reforma, el paseo de la emperatriz, ahora de la reforma, pero eran una pareja, exploremos esa parte, era una pareja que funcionaba a pesar de no tener hijos que era un fracaso político y personal, sí funcionan como una pareja de gobernantes. Yo diría que sí. Y yo creo que estas cartas que le escribe Maximiliano cuando ella se va, digo, el hecho de además demandarla como su representante para conseguir que no salgan las tropas francesas y que pudiese llegar a un acuerdo con, y firmar un concordato con el papa, que eran dos temas esenciales para la supervivencia del imperio, el hecho que se lo confía Carlota, yo creo que dice mucho. Y estas cartas que recoge Conrad Ratz en un libro que publicó el Fondo de Cultura nos hablan de una necesidad de Maximiliano, o sea, Maximiliano realmente la extraña, es muy cariñoso y de que sí, es una pareja que en el plano de la tarea de hacer lo que ellos tienen que hacer que es gobernar, confía mucho en Carlota y depende mucho de Carlota. Claro, pero los vientos que lo trajeron aquí, vientos terroríficos para nuestro país, que es que Francia no tenía ya mayor interés en tener esas tropas, le dan la espalda, Carlota no podría hacer absolutamente nada también por salvar y el destino lo conocemos muy bien, la resistencia del presidente Juárez hizo finalmente que regresara a la república en 1867 tras el fusilamiento el 19 de junio de ese año en el Cerro de las Campanas de Maximiliano, de Miramón y de Mejía y aquí también empieza el cadáver de Maximiliano y la locura de Carlota, 60 años vivirá entre sus recuerdos y entre la penumbra. Sí, sí, es yo creo que una tragedia personal terrible, ¿no? Ese viaje a Roma, ¿no? Donde, primero a París donde fracasa su misión, el dirigirse a Roma y esta aparente pérdida de la razón, quienes la habían acompañado en el viaje sentían que ya había un desequilibrio importante. Se sentía envenenada, perseguida. Perseguida y esta escena creo que muy conmovedora pero que debe de haber sido tremendamente desconcertante de decirle al papa que por favor ella tiene que quedarse con él en el Vaticano porque la están tratando de envenenar esta historia de si el chocolate no el chocolate. pero la decisión de la familia real belga de recogerla, ¿no? Entonces ya también es ese ya no es parte de la familia de Habsburgo, ¿no? Así es. En esta, en esta y el tenerla en este castillo de Buhot guardada. Sí. ¿Hay correspondencia de Carlota ya después de haber enloquecido en donde es de una enorme lucidez? Entonces hay una por ejemplo que le escribí a Domingo Buhot que fue, que era comisario imperial en donde discuten con total racionalidad sobre qué ha pasado con una escuela que ella fundó y que si las niñas ya, ¿no? leer, contar y bordar lo están haciendo muy bien. Entonces yo me imagino que tenía estos episodios de lucidez. Claro. que si hoy fuera diagnosticada hagamos un experimento quizás sería una esquizofrenia y vivir hasta 1927 había pasado ya incluso la Primera Guerra Mundial. De hecho, cuando empieza la Primera Guerra Mundial Bélgica sufre mucho las dos guerras mundiales la cambian de castillo pero, pero sí es una vida larguísima en donde ella está retirada de ese mundo en el cual había estado tan interesada. Y bueno, ya para despedirnos, Erika, se nos acaba el tiempo. Esta novela que conocemos todos de Fernando del Paso Noticias del Imperio hay muchas otras muy interesantes pero en sus cartas me encanta que mencionas la correspondencia hay una frase donde ella resume un poco su vida y lo que fue México. Todo terminó antes incluso de haber comenzado. Muchísimas gracias, Erika. Para nada, muchas gracias a ti encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Vindictas Históricas segunda temporada. Hablamos de Carlota de Habsburgo, gran personaje de nuestra historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.